Municipal aquí en Tampico, Jorge Armando Zúñiga López, la señora Manuelita de la Maza, Magdalena Peraza Guerra, Gerardo Villaseñor Montes, Lucidene Alzaga Badaria, Patilde Sánchez Guzmán, Rosario González Flores, la regidora Zamanda Torrijos, la señora Térez Osa Garza, el contador Aníbal del Sol, Marielena Figueroa Smith, Graciela Fernández, Jorge Díaz Casillas, Miguel Pérez Álvarez, Sergio Teodoro Mesa López y el señor Daniel Heredia Niño. Todos estos panistas reconocidos y nos han pedido precisamente el Comité de Campaña Nacional, precisamente la conformación del mismo, esto demuestra no solamente la unidad, sino la visión que hoy en día tiene esta campaña política de incluir y tomar en cuenta y fortalecer esta campaña con personalidades que sin duda alguna se han distinguido durante toda su carrera política y misma que viene una fortalecida en gran medida esta campaña presidencial.